Uno de los mitos más frecuentes radica en la ingesta de proteínas. ¿Por qué seguimos casados en que estas solo están contenidas en los alimentos de origen animal? Antes de comenzar este video, los invito a suscribirse para poder llegar más rápido que pronto a los 100.000 suscriptores y yo pueda seguir grabándoles videos. Las proteínas son uno de los tres macronutrimentos, junto con los carbohidratos y las grasas, indispensables para mantener un buen estado de salud. Cada célula de nuestro cuerpo las contiene y no solo son necesarias para crecer los músculos, también son imprescindibles en procesos hormonales, producción de energía, coagulación de la sangre, transportación de oxígeno a todo el organismo y producen anticuerpos que fortalecen el sistema de defensa. De ahí que las personas que realizan dietas muy bajas en proteínas son más propensas a enfermar. Se sabe que el consumo en exceso de carne roja no solo afecta a nuestra salud, sino también la salud del planeta. Por tanto, el reto y la recomendación de distintas instituciones y organismos de salud es disminuir el consumo de carne roja a no más de 350 a 500 gramos por semana. Incluir pescado de dos a tres veces por semana y complementar la ingesta diaria recomendada de proteínas a través, si bien de aves, de huevo, de mariscos, incluso de insectos, darle un mayor peso e importancia al consumo de las leguminosas. La recomendación para la población mexicana ronda entre dos y cuatro porciones de leguminosas por día. Y yo les aseguro que ustedes no consumen esa ingesta recomendada ni siquiera a la semana. Aprovechemos la diversidad, lo versátiles y lo ricas que son ese grupo de alimentos. No, no todas las proteínas son iguales. Las proteínas están formadas por 20 bloques conocidos como aminoácidos. Imagínense un rompecabezas de 20 piezas. 11 de estos elementos son denominados no esenciales, ya que el organismo los puede producir. Los nueve restantes, las nueve fichitas restantes, las tenemos que consumir a través de la dieta. Por eso se llaman aminoácidos esenciales. Los alimentos de origen animal son considerados proteínas completas o de alto valor biológico, pues contienen los aminoácidos esenciales en cantidad y proporción adecuada. Es decir, el rompecabezas está completo, mientras que las fuentes vegetales se les consideran proteínas incompletas, ya que carecen de algunos de los aminoácidos esenciales. Sin embargo, las dietas basadas en plantas pueden perfectamente cubrir el requerimiento diario de proteínas. Se puede completar ese rompecabezas, ¿cómo? Combinando proteínas vegetales complementarias como las contenidas en los cereales. Y esto se logra, ¿cómo? A través de una dieta variada. Los alimentos más ricos en proteína de origen vegetal definitivamente son las leguminosas en general. Frijoles, habas, lentejas, garbanzos, chícharos, la soya, y mucho mejor si son alimentos fermentados como el tofu, el tempeh, o qué tal unos edamames. La bebida de soya, por ejemplo, es la que más se asemeja a la leche de vaca en su calidad proteica. Entonces, también puede ser un sustituto. Recordemos que las semillas también tienen proteína. Llámese chía. Hay unas pequeñitas, pequeñitas blanquecinas que se llaman de cáñamo o hemp, y esas son de las que mayor proporción de proteína tienen, estanques y las pepitas, las semillas de girasol, las almendras, los cacahuates, los pistaches, en fin, todas las semillas, las oleaginosas. Ahora, no olvidemos que los cereales también tienen proteína. Y justo es esa pieza del rompecabezas que le hace falta a las leguminosas. Al hablar de cereales, no me refiero a esos cereales de caja. Me refiero a los cereales saludables como la avena, la quinoa, el amaranto, el arroz salvaje, el rey de reyes, el maíz. Recuerden, más vegetales, menos animales. Más fermentados, menos procesados. Se ha visto que con sustituir solo el 3% de proteína animal por proteína vegetal, el riesgo de muerte por cualquier causa disminuyó en 19%. Repito e insisto, una persona que no come alimentos de origen animal perfectamente puede cubrir todas sus necesidades nutrimentales, a excepción de la famosa vitamina B12. Por lo que si tú eres vegano, vegetariano o consumes poquita carne, pues consulta a un profesional de la nutrición para que te indique cómo tomar este suplemento. Me dirán, ¿y qué hay con los omegas? Pero que si el zinc, pero que si el calcio, pero que si... Yo les diré que en las dietas omnívoras también existen deficiencias cuando no se tiene una dieta correcta. Yo no soy vegana, no soy vegetariana. Estoy procurando incluir más vegetales en mi alimentación por todo lo que se ha estudiado en relación a nuestra salud y también como una parte de responsabilidad social con nuestro planeta. Quitémonos esa idea que solo los alimentos de origen animal son saludables. No, quitémonos esa idea que nos vamos a desnutrir si comemos más vegetales. No, por el contrario. Y si cambian su dieta de un día a otro, recuerden también siempre consultar con un profesional. Una dieta mal llevada es lo que les va a provocar esas deficiencias. Suscríbanse a mi canal, compártanlo, coman más fermentados menos procesados y recuerden que el bien comer es un placer.